¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y me encuentro con todos de cara y no mato a nadie Por Dios Vamos a subir acá de nuevo Aquí está Aquí hay uno Mío Bien Toma, te maté Que sientes ser matado por un noob Lo sabía, le vi la sombra Le vi la sombra, por Dios Le vi la sombra, se los juro, eh A ver Help No, Dios ¿Dónde vino eso? Mío, 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 mío ¿Quién lo mató? Dios ¿Quién lo mató? El mismo que me mató a mí Qué bonita que es la vida Ya me mataron otra vez y creo que ni me di cuenta A ver Este mapa como que es más pequeño Entonces como que es divertido Es más divertido jugar acá que en otros mapas que son súper grandes Donde ni siquiera te los encuentras en toda la partida Y cuando te los encuentras te matan Entonces aquí hay como más probabilidades De que ganes también No me la creo que lo puedo matar a él ¿Dónde está? ¿Cómo se metió ahí? Yo voy a ir a por él ¿Qué quieres que te diga yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me la creo Me estaba esperando Me estaba esperando Me estaba esperando Dios Mi mando ya se está desgastando El control del play ya se está desgastando No puede ser Ok ¿Qué estoy haciendo yo ahí? A ver Necesitamos ir por el mismo lugar Por el cual No me la creo y me matan de nuevo Ok Por lo menos En este video Ya tenemos más muertes que en el video anterior No ¿De nuevo? ¿En serio? Venga ya ¿Por qué hablo así? De verdad O sea ¿Por qué hablo así? Yo sí me lo he preguntado Perdón Oh Yo me divierto con eso Déjenme ¿Sí? Déjenme A veces me pongo a hablar con español Con puro español Pero es por Es que De repente Yo no hablo así O sea Nunca Cuando estoy así hablando con alguien Si me voy a hablar Jamás Hablo así No sé cuando grabo Como que me entra lo español No me la creo No No puedes Venga Venga A ver Vamos a agarrar por acá Y nos vamos a tirar por aquí Les puedo encontrar ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver Oh Salta aquí y no pasa nada A ver ¿Aquí qué es? No me muero Era No Me morí Bueno Está bien Todo sea por la victoria Bueno ¿Qué victoria? Si te estás suicidando No vas a llegar a la victoria No No Bien Lo maté ¿Qué es eso de cuda? No No, no, no Me mataron Genial Ok Me gustó Me gustó Me gustó ¿Qué es eso? Ok Creo que cuando estemos algo Esto Estamos cerca de alguien Esto le hace un poco de daño Ya Ya voy mejorando en esto Del Black Ops 3 Ya, ya me estoy Empezando a viciar un poco ¿Está divertido? Por acá Genial No Oh por Dios ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea, y las tiro ahí Genial No ¿De dónde? ¿De dónde? Ni los Ni lo vi en serio O sea Aquí hay uno Aquí hay uno Y a mí no me van a engañar Bueno, tal vez sí me van a engañar Ven por mí Ven por mí No me la creo y me mata Y me mata Si es que soy el mejor No sé para qué sirven estas las Gravity Spikes Que dice ahí Tal vez las pruebe Tal vez no ¿Quién sabe? ¿Dónde hay otro? Otro amigo mío Que quiera Alguien que quiera ser mi amigo O sea Si imaginan hacer team con alguien Creo que puedo llegar desde aquí hasta allá Llegué justo aquí Antes de que me mataron No Y me matan Hablé muy antes A ver No sé cuántas muertes llevo No sé cómo se ve Ahí está Ok, vamos últimos Pero ahora Ya llevamos más muertes Que el otro video Que subí ¿Qué es esto? Quería aprender a usar eso ¿Cómo se usa? Memonio Acima me están disparando Mío Venga No Y me matan Es que justo mato a alguien Me motivo Y me matan de nuevo Es que así de genial es Este modo Este juego Tan aclamado por la gente Y no sé por qué es tan aclamado Porque O sea Es bueno Pero ¿Por qué estoy rojo? ¿Por qué estoy rojo? Ok, ya no estoy rojo Se acabó Nos fue bien En esta En esta nos fue bien Debo decir que nos fue bien en esta A ver Entonces Vamos a traer más Más Black Ops 3 al canal Y ya sabes Deja tu like Si te ha gustado El video Suscríbete para más Y hasta la próxima Chau chau Chiquitos